Estamos comenzando el día de hoy con la jornada, varios equipos ya llegaron anoche, están descansados. Comenzamos con la acreditación y ahora estamos por comenzar con el acto de apertura para luego del almuerzo comenzar con las instancias de la competencia, en este caso con los exámenes teóricos. ¿Cuántos equipos están participando aproximadamente? Están participando 49 equipos de todo el país. Recuérdenos, es el certamen 2, nivel 2. Este es el nivel 2 y en los primeros días de octubre compiten el nivel 1. ¿Cómo ha sido la preparación para esta instancia? ¿Cómo se ha trabajado? Bueno, desde el punto de vista de lo que es el comité organizador, hace desde el principio de año que estamos trabajando porque estos 49 equipos que llegan hoy a competir a esta instancia nacional quedaron seleccionados de las instancias colegiales e intercolegiales, donde el comité participa activamente en todo lo que es la elaboración de los exámenes y luego después lo que es la organización de lo que ya es el certamen nacional con también los exámenes prácticos, teóricos y todo lo que tenga que ver con el acomodamiento y demás de los equipos. ¿Son chicos de distintos puntos del país? Sí, están representados, son alrededor de 30 provincias de todo el país y alrededor de 150 chicos y 50 docentes. ¿Para los docentes hay alguna instancia de formación, alguna actividad especial? Sí, para este año hemos organizado dos charlas, en paralelo cuando los chicos están rindiendo, una en el día de la tarde de hoy, que es sobre la preparación de alimentos en el hogar y las buenas prácticas de higiene, y una para mañana, mientras los chicos están rindiendo los prácticos, que es sobre, bueno, lo va a estar a cargo de las que son las alumnas del profesor de Biología, también sobre enseñanza en la escuela secundaria. Por último, profesor, el acto de cierre y los resultados, ¿cuándo van a estar? El acto de cierre es mañana viernes, alrededor de las 15 horas, y ahí se van a entregar los premios, donde de estos casi 150 chicos van a quedar seleccionados entre 20 y 25 chicos, que son los que van a conformar los equipos para el año que viene competir en las instancias internacionales en Japón y Costa Rica.